Bienvenidos, mi nombre es Viviana Jiménez, yo estoy a cargo de la Biblioteca de Derecho Canónico de la Facultad de Derecho Canónico de aquí de la UCA. Nuestra biblioteca es una biblioteca muy especializada, esa es su principal característica, tiene que ver con, por supuesto, el derecho canónico, tanto en la licenciatura como en el doctorado. Es muy importante tener el conocimiento para poder acompañar a la iglesia con sus tareas tanto pastorales como que tengan que ver con, dentro de las leyes del derecho canónico. Nuestra biblioteca es la única que existe dentro de Sudamérica. Recibimos muchas consultas, tanto de, por supuesto, de la República Argentina como también de Chile, de Uruguay, de Bolivia. Nuestro objetivo principal es brindar toda la información, tanto a los alumnos que cursen la carrera o el doctorado, como también a alguna persona que quiera consultar, que están estudiando o quieran hacer algún tipo de consulta que tenga que ver con lo técnico. Bueno, la biblioteca, nuestra biblioteca está a su disposición para que eso lo puedan hacer. Nosotros tenemos un intercambio muy importante a través de nuestro anuario. La facultad comienza en el año 1994 y a partir de ese año, anualmente, se edita un anuario, una revista, con todos los temas canónicos. Esta revista tiene la particularidad y es lo que hace también que esté viva la biblioteca, es el intercambio que tenemos con las bibliotecas internacionales y con las revistas, tanto desde las bibliotecas de Derecho Canónico como también desde las bibliotecas eclesiales. El intercambio que nosotros tenemos con el resto de las revistas importantes de Derecho Canónico también nos nutre porque primero nos hace visible hacia el resto del mundo y a su vez nosotros también nos nutrimos de la información. Hoy la podemos tener para que puedan consultarlos y puedan trabajar. Les brindamos el apoyo permanente donde se hace el acompañamiento para que ellos puedan realizar sus investigaciones, que puedan realizar sus vecinas, puedan realizar sus tesis doctorales. Generalmente cuando vienen a estudiar Derecho Canónico se empieza muchas veces de cero. Bueno, nosotros acompañamos todo ese proceso y lógicamente lo hacemos desde la biblioteca donde es la herramienta fundamental para que ellos puedan hacer ese conocimiento y ese recorrido. Nosotros tenemos este año un desafío, incluso se dio después de la pandemia, a través de las clases virtuales. Un alumno se interese por el estudio de Derecho Canónico, que era un impedimento por el tema de la distancia, ya que la cursada era presencial. Entonces, al ser la cursada de manera virtual, tengamos un nuevo caudal de alumnos, poder tener incluso hoy un intercambio a través de mensajes de WhatsApp o a través de vía mail, donde ellos consultan mucho. Incluso nosotros, por ejemplo, cuando hay una distancia muy grande, ellos están interesados con algún artículo o con algún libro. Bueno, nosotros les hacemos el escaneo de ese artículo y se lo enviamos. Entonces, eso es facilitarle a los alumnos el contenido. Si bien no pueden venir presencialmente, bueno, por lo menos les podemos ir dando la información vía mail. La particularidad que tiene la biblioteca es que nosotros trabajamos intensamente en la presenciabilidad, porque la facultad lo que tiene es que se cursa de manera virtual. Hay dos momentos en el año donde existe la presenciabilidad. Quiere decir que durante el mes de mayo y durante el mes de octubre, los alumnos vienen a tomar clases de manera presencial. Entonces, ahí es donde se hace más intenso el trabajo en la biblioteca. Y otro trabajo también que hace la biblioteca es, una vez que ellos terminan la cursada, tanto de la licenciatura como los cursos del doctorado, tienen que hacer una tesina, presentar una tesina, y en el doctorado tienen que presionar su tesis doctoral. O sea que el apoyo a la investigación es muy importante. Entonces, ellos aprovechan al venir a la biblioteca y, bueno, poder trabajar tanto para su tesina como para su tesis doctoral. Bueno, formar parte del sistema de biblioteca, para nosotros, bueno, es un honor, porque contamos con toda la experiencia del sistema y con toda la experiencia de todos los compañeros. Permanentemente recibimos la ayuda, la información, la tecnología. Esto hace que no sea algo cerrado. Nosotros pertenecemos a este sistema, nos dan toda la información, todo el apoyo. Y, bueno, eso es lo que nos hace también que podamos ser parte integrante de la universidad. Para nosotros es una alegría cuando los alumnos pueden presentar su tesis doctoral, pueden presentar su tesina. ¿Por qué? Bueno, porque es un recorrido que ellos hacen dentro de la biblioteca, donde descubren dentro de derechos canónicos y en qué especialización se van a poder desarrollar. Y, bueno, todo eso hace a un descubrimiento personal y, bueno, también profesional. Eso es muy importante también. Y también nos gustaría que nos puedan conocer, que puedan saber, que estudia el derecho canónico y qué herramientas puede dar, tanto a los sacerdotes, a los laicos, a los jóvenes. Eso es importante porque en el conocimiento entiendo que uno puede encontrar la libertad de la elección para poder acompañar incluso a otras personas que necesiten de nuestro saber. Eso también es muy importante, creo que dentro de la iglesia. Y para nosotros, bueno, es un honor brindar esa información para que se pueda ayudar a otras personas. Gracias.